acá tenía esto entonces porque porque lo busqué sacrificio de niños de hecho si tú pones en el buscador de google sacrificio de niños y todavía no lo pones aquí te va a aparecer sacrificio de niños sacrificio de niños incas sacrificio de niños perú niños chimú niños aztecas niños mayas niños en la biblia niños amoloc sacrificio de niños en halloween y el último es cártago sacrificio niños pero por ejemplo acá se hace notas fuertes bebés abortados servidos en banquetes y echados a los perros ahí está la nota o sea que es o sea yo no estoy inventando esto fue del 4 de abril del 2019 acá en facebook oax un chino que come niños muertos pero durante un tiempo se mantuvo como como real un artista chino cuya provocadora ahora consiste consiste en comer niños muertos si este caníbal declara declara artista y todo lo hace por amor al arte no voy a mostrar las imágenes o sea no sé si hace pan que es o panecitos de eso nuevo escándalo sanitario en china vitaminas con restos defectos humanos ya no me deja ver más pero bueno ahí está la nota pero si tú buscas aquí tú vas a ver más imágenes yo ya había hecho un vídeo de niño de rico del niño jiménez donde él habla de que la élite hace sacrificio de niños y aquí están en la historia desde cuando se hacen sacrificios de niños esto de los niños incas no es de ahorita ok los incas creían que durante el sacrificio los niños se convertían en intermediarios entre dioses y personas esto puede significar sugiere el bio arqueólogo que la niña que toque tomaba una familia que vivía en una región muy distante ok hasta ahí le hasta ahí le vamos a leer porque vamos a ver qué es lo que dicen de los demás pero los secretos detrás de la mayor sacrificio masivo de niños en el perú el equipo de un perú descubrieron lo que se cree que es el mayor sacrificio masivo de niños de la historia el cuerpo de 227 víctimas de 35 y 14 años fueron encontrados de cerca de la ciudad del huanchaco aquí en ese lugar según señalan los arqueólogos que la agencia de noticias algunos de los cuerpos todavía tenían cabello y piel al momento de ser des desenterrados aztecas los aztecas porque también los mayas por su parte tlaluc requería el sacrificio de niños mientras otros dioses pedían jóvenes y vírgenes descaltipoca era más complicado pues tenía que ofrecérsele un joven que durante un año hubiera sido venerado y al que se sacrificaría el día de la fiesta de mayo en donde el sol pasará por el cenit de la capital eso en los aztecas ojo no en teotihuacán entonces estamos hablando de esto tiene cuantos años por su parte tlaluc requería el sacrificio de niños mientras otros dioses pedían jóvenes y vírgenes este es al que tipo era un problema sólo el cenit de la capital paraguas silopochtli en la consagración de su templo se exigían 70 mil personas esto esto de los sacrificios es más moderno pues esto no es vamos antes de cristo no es esto es más para acá esto es más cercano y esto es porque porque reptilianos son los que pidieron estos sacrificios esto no se hacía ni los incas ni los mayas ni los aztecas ni ni en algunos lugares no se hacía y porque la energía de un niño porque la energía de un niño porque es inocente porque es energía pura si de hecho en los aztecas cuando iban a sacrificar a un niño el niño ya sabía y por eso es que se le atendía un año como si fuera un rey porque iba a ser sacrificado para los dioses entonces el día en el que el niño iba a ser sacrificado entonces era llevado por todo un este por todo un circuito si hasta que este llegara a hacer al punto donde se iba a hacer el sacrificio pero mientras al niño y esto es fuerte le iban arrancando las uñas le iban provocando dolor esto quien se los enseñó quien les dijo que era necesario provocar dolor y ahorita en tiempos modernos sabemos del adenocromo que de un tiempo para acá se hizo muy famoso el adenocromo es un compuesto químico de fórmula molecular producto de la oxidación de la adrenalina el carbazocromo derivado de un medicamento homeostático a pesar de ser de la similitud en los nombres químicos no está relacionado con el cromo está relacionado con la sangre se necesitaba esa 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 conexión esa amalgama o sea estos seres no quería nada más un sacrificio sino más necesitaban que el sacrificado produciera la más adrenalina posible porque eso es lo que generaba éxtasis entonces ahora se conoce lo que es el adenocromo como una droga que genera este éxtasis y este adenocromo es extraído de la sangre de personas que van a sacrificar o sacrificados hay algunas películas hay algunas series que han hecho referencia a esto hay una película que han hecho referencia a esto la hipnosis holística reparadora no es una técnica más solamente sino que es una terapia integral de sanación creada por el mexicano javier zampallo las terapias de hipnosis holística reparadora pueden realizarse de manera presencial tanto en méxico como en diferentes partes del mundo de habla hispana que javier zampallo visite como también pueden realizar la terapia de forma en línea a todo el mundo gracias a la conectividad del internet puedes pedir información al whatsapp 521 811 49 72 445 al correo electrónico javier punto zampallo punto hipnosis arroba hotmail puntocom y puedes encontrar más información de vídeos entrevistas a javier zampallo y testimonios en youtube buscando en la verdad oculta radio tv e hipnosis holística reparadora con javier zampallo página web www punto javier zampallo puntocom nos vemos en tu terapia y y y y y y y y